Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, soy Salvo Ortega y sintiéndonos mucho pues tengo que comunicar que el concierto de esta noche pues se ha suspendido porque ha hecho muchísimo viento y sigue haciendo mucho viento. Hemos tenido que quitar pues todo el escenario, pero bueno, lo bueno es que el concierto se va a volver a hacer ¿Cuándo? Pues este martes lo vamos a hacer tempranito en torno a las 10 de la noche, estaremos aquí en Santo Ángel ya sabéis que la entrada es gratuita para hacerlo tempranito, os espero todos aquí da igual que sea martes porque la fiesta la vamos a liar igualmente, ya sabéis, este martes nos vemos en Santo Ángel para darlo todo, no lo perdáis. Dulce como el amor primero, que como tú ninguna, si no me besas por ti me muero Y si me dices que te pones celosa, yo me apresuro y te regano una rosa La dueña de mis sueños, así tan linda y tan hermosa Dame un besito, ay amor Y no me dejes vivir sin ti que nadie...